Chicos, ahora vamos a ver cómo hacemos para repartir un entero, ¿sí? Hasta ahora estuvimos repartiendo cantidades, pero ¿cómo hacemos cuando nos queda uno y lo tenemos que repartir? Bueno, yo acá tengo un litro de agua y lo quiero repartir en estos dos medios litros, ¿sí? A ver si es justito, ¿ustedes qué piensan? A ver... Bueno, como habrán visto, entro justo en los dos medios litros, ¿sí? Si yo acá me quedo con uno solo, tengo medio litro de agua y juntos forman también un litro, porque justamente el litro que tenía acá lo repartí en dos. Si los tengo juntos, un litro. Si tengo uno solo, medio litro. Pero ¿ahora qué pasa? Si yo quiero repartir medio litro, ¿se podrá? Claro que se puede. También en partes iguales. Miren, yo acá tengo dos tarritos de un cuarto litro, ¿sí? Este es uno de cuatro. Entonces, a ver, vamos a dividir este medio litro. Miren, justito, justito. Es decir, que medio litro es igual a dos cuartos litros, ¿sí? Vamos a dividir el otro medio que tenía en otros dos cuartos. Justito, justito también. Ahora, miren, yo acá tengo un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Cada uno por separado es un cuarto. ¿Ven que tiene el cuatro bajo? ¿Por qué? Porque es uno de cuatro, ¿sí? Los medios litros eran uno de dos. ¿Por qué? Porque acá tenemos el entero, ¿sí? ¿Qué pasará si yo junto los cuatro? A ver, vamos a ver si entran todos acá otra vez. Claro que entran justito, porque siempre repartimos la misma cantidad de agua. Nunca le agregamos ni le sacamos, ¿sí? Entonces, el entero es un litro en este caso, ¿sí? Lo podemos repartir en medio litro y medio litro, o también en cuatro veces un cuarto litro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera tenido, por ejemplo, este litro y dos cuartos litros? ¿Cuánto tengo? ¿Se acuerdan que si yo tengo un cuarto y un cuarto, es lo mismo que tener medio? Sí, tendría un litro y medio. Bueno, vamos a ver cómo todo esto nos ayuda para el desafío que les dije antes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias!